¿Qué tal amigos? Bienvenidos, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora y en la región que te encuentres. La verdad es que ahorita vamos a platicar de este tema, ¿por qué Windows utiliza letras para definir las unidades presentes en el sistema operativo? Es una pregunta controversial, pero yo creo que hoy vamos a darle respuesta y por qué es necesaria este tipo de adoritmo o metodología. Así es, por favor quédate hasta el final de este video, compártelo por favor con todas tus redes sociales. También, sin más, por favor, si no te has suscrito al canal de YouTube de aquí de Auguron, te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que te digan todas las cosas que posteamos casi del diario. Sin más, comenzamos con este tutorial que espero lo disfrutes bastante. Una de las características más peculiares dentro de lo que viene siendo nuestro Windows, frente a la mayoría de sistemas operativos, es el uso de las letras para definir las distintas unidades de almacenamiento que tenemos, creado para que cada una, pues con respecto al árbol de directorios, como lo estamos viendo aquí del CMD, de hecho, vamos a ver, esto no se ve normalmente en lo que vienen siendo los sistemas operativos de Linux, de Mac, de lo que es el FreeBSD y otros sistemas operativos como Unix o tipo Unix, ¿no? De alguna forma. Ahora, los más veteranos, los más viejos que somos en este campo, posiblemente piensen que la utilización de letras por parte de Windows para definir las diferentes unidades es algo heredado de anteriores sistemas operativos, ¿no? De Microsoft, en este caso vamos a ver de... Bueno, y la verdad es que sí, ¿no? La verdad es que no están equivocados de alguna forma. Si bien da efecto, se considera que MC2 como el prionero, la verdad, aquí como lo que estamos viendo, la realidad es que procede de un sistema anterior llamado CPM, y otra peculiaridad de los sistemas del gigante de remote frente a la mayoría de competidores, es la tendencia a usar por defecto la barra de slash hacia atrás, ¿sí? O en lugar de hacia adelante, ¿ok? Esto de alguna forma ha presentado algunas confusiones al principio y de los inicios de Windows. Aunque ambas pueden ser usadas por los usuarios con los mismos resultados. Puede ser la normal o puede ser, pues obviamente, la que tenemos tradicionalmente. Ahora, por su parte, los sistemas considerados como heredados de Unix tienen que emplear un único árbol de directorio que parte de la raíz del slash, llamado también como root, ¿sale? Que en este caso es la raíz en inglés. Desde ahí se ramifican, pues, todos los subdirectorios del sistema, abarcando los ficheros de configuración, binarios, ejecutables, reglas del sistema, abarcando también los ficheros de, pues, adicionales, como en este caso, que se monten dentro del sistema, como en este caso los periódicos, un pendrive, una USB y el resto de componentes tradicionales como las unidades adicionales que han montado en una carpeta llamada mount o mnt, ¿sale? Pero en Linux modernos, generalmente los que usan lo que es system.md, eso se utiliza o se realiza dentro del directorio de run, slash media, slash nombre del usuario, slash nombre de la unidad montada o de la unidad de almacenamiento, ¿ok? Bueno, ahora, una pregunta que le va a dar un cóctel a esto. ¿Por qué la unidad de almacenamiento principal de Windows se llama C y no A? ¿Se han preguntado por qué? Oye, ¿por qué empezar con la tercera letra de alfabeto si podemos empezar con la letra A? Pero vamos a ver por qué, ¿sale? En los tiempos de MS2 tomaremos este sistema de vertigo como referencia por ser más conocido, pues obviamente la interfaz gráfica todavía no se había masificado, ¿sí? De alguna forma, por lo que al utilizar las letras sirvía para ver que es más fácil identificar las unidades expuestas o insertadas en nuestro computador. Entonces, esto en la actualidad no tiene tanto sentido gracias a las interfaces gráficas, ¿ok? Que ofrecen mediante entornos visuales una forma más fácil para identificar todos los elementos presentes en el sistema y que ya sean a través de hardware o software. Ahora, como características heredadas que es la partición de la instalación del sistema es la letra asignada C, ¿sale? Debido a que las letras A y B están reservadas en un principio a los disquetes, en este caso a las unidades de 3.5, los floppy, ¿sale? Un formato de almacenamiento mecánico y magnético que en los tiempos actuales esto casi está extinto ya, ¿sale? Tal vez no lo conociste, pero te voy a dar aquí un video, ahí estamos viendo la presentación, esto era realmente algo emblemático. Ahora, por su escasa capacidad, si bien más tarde aparecieron las versiones de esa tecnología que corregían y definían la parte del déficit, ¿sale? La fibrilidad siendo entregado por lo que vienen siendo después de sus, pues, antecesores, o más bien, perdón, sucesores, que vienen siendo los CD-ROM, ¿ok? En primer lugar y por los pendrives, pues, en este caso, luz USBs y es como, pues, hemos ido avanzando conforme a los tiempos. Dicho esto con otras palabras, es muy difícil que un usuario en la actualidad vea una unidad de A y B, y a menos que se cambie la compresión mediante el administrador de discos de Windows, pues, esto siempre va a conservarse para ese tipo de unidades. Ahora, desde hace años se obtiene una información muy visual y descriptiva de las unidades presentes en el sistema a través de la sección de equipo o llamado también como Mi PC. Incluso, eliminamos las letras, así es, y el usuario puede, de alguna forma, intuir perfectamente mediante los íconos del tipo de unidad que tenemos, ya sea la partición de un disco duro o, en este caso, una USB o un pendrive, ¿ok? Además de ver la capacidad de almacenamiento máxima y el espacio ocupado por los datos de cada una de ellas. Ahora, vámonos a una siguiente pregunta y a una cosa mitológica, ¿no? ¿Sabías que Windows permite actualmente acceder a las unidades montadas sin tener que recurrir a las letras? ¡Ojo! Bueno, vamos a explicarlo, ¿sale? Las razones de que por qué Windows, o mejor dicho, MS2, utiliza letras para definir las unidades presentes en el sistema y aquí viene lo interesante. Este enfoque en la actualidad no tiene demasiado sentido, pero Microsoft ha preferido mantenerlo por razones de retrocompatibilidad, ¿sale? Un aspecto a niveles generales que cuida bastante en parte por la orientación conservada que ha ampliado a la evolución de las tecnologías, ¿no? Por otro lado, tampoco se tiene que tener necesariamente la instalación de Windows ubicada en C, ¿sale? Ya no es por dos, aunque cambiar esto no va a repercutir, salvo probablemente circunstancias muy particulares y específicas y en ningún beneficio para el usuario, ¿sale? Ahora, en los Windows modernos, al igual que en Linux, se puede convertir una subcarpeta en un punto de montaje, ¿sale? Para las unidades del sistema operativo, entonces esto también hay que tenerlo muy presente. Esta posibilidad está disponible desde las herramientas de administrador de discos de Windows. A modo de ejemplo, voy, pues, a explicar e intentar montar la unidad de discos ópticos, en este caso lo que es partición disco local D, que a partir de ahora llamaremos unidad de CD-ROM, ocupada en estos momentos por una ISO, en este caso le vamos a poner un Windows en la ruta C de CD-ROM, ¿sale? Vamos a montar una imagen con esta ISO ubicada dentro de disco local C, en Windows 10, y vamos a ver cómo se logra este objetivo, ¿sale? Entonces, continuamos en breve. Bueno chicos, después de una buena relamina de un gato, ¿sale? Ya nos peinamos, ya nos ponemos bonitos, este, vamos a hacer lo siguiente para simplificar este video, ¿no? Bueno, voy a darle un clic derecho a lo que es, o más bien voy a entrarme a lo que es mi disco local C, voy a crear una carpeta que diga, en este caso, CD, ¿sale? CD espacio ROM, ¿sale? Ahí le damos un Enter, ¿de acuerdo? Y vamos a irnos inmediatamente a lo que viene siendo el administrador de los discos. ¿Cuáles son los administradores de los discos? Aquí tenemos en este disco local D, lo que viene siendo la ISO de Windows 10, ¿sale? Sin, en cambio, vamos a cambiar la modalidad de las letras. Vamos a irnos a dar un clic derecho a lo que es botón inicio, nos vamos a donde dice administrador de discos, ¿sale? Esperamos a que nos cargue, esto lo voy a maximizar, y vamos a cambiar la letra, pues prácticamente, y la ruta de lo que es el CD ROM. Vamos a darle un clic derecho a lo que es CD ROM, vamos a cambiar la letra y la ruta de accesos de unidad, y posteriormente vamos a darle un clic en donde dice que a cambiar, ¿sí? Vamos a cambiar de alguna forma la letra, ¿sale? Que le corresponde, o vamos a hacer algo más interesante, vamos a agregar, ¿ok? Ese directorio como si fuera una unidad de almacenamiento. Vamos a agregar, vamos aquí a examinar, y vamos a decirle que lo que es mi carpeta de CD ROM, si ahora sea lo que viene siendo este directorio. Vamos a aceptar, vamos a aceptar nuevamente, y en un momento, automáticamente, dentro de nuestro administrador de el explotador de archivos, vamos a encontrar que esto le va a dar un anclaje a lo que es CD ROM, ¿ya viste? Está dentro de lo que es disco local C, y le está dando realmente ya el directorio para que podamos ejecutar este tipo de aditamentos, ¿no? Ahora, entonces, prácticamente lo que hicimos aquí fue que nuestra unidad de CD ROM también ahora puede ser perteneciente a la ramificación de disco local C, ¿sale? Si en tercer este paso, en este caso, se presiona el botón a cambiar de lugar y agregar al usuario para modificar la letra de la unidad para cualquier otra que aparezca en el directorio de inglés, se puede hacer, siempre y cuando no sea la letra Ñ, ¿vale? Para cambiar ciertos fundamentos. Ahora, ¿qué pasa con esto? Si voy a darle un clic derecho nuevamente, ¿sí? A lo que es cambiar letra de la unidad, aquí estamos agregando dos, ¿sale? Y también, de hecho, la disco local D podemos cambiarlo a otro que no sea, pues, obviamente ese. Puede ser, inclusive, ya la letra A, ¿sí? Vamos a decirle que sí. Ahí está. Y con esto, pues, estaríamos culminando parte de este video tutorial. Es de alguna forma interesante ver cómo se hacen las cosas, chicos. Aquí está la parte de este equipo, la parte de computer, ¿sí? Como también, al adentrarnos al CMD y el símbolo sistema para conocer, les digo, todo este tipo de temáticas, ¿no? Aéntrate un poquito más a la parte curiosa de Windows 10. La verdad es que te invito a que lo hagas. No tengas miedo en ahora sí que estarle picando al computador. Si explota, no pasa nada, se repara, ¿sí? Y si no, pues, por eso, ayúdate de tus máquinas virtuales dentro de Hyper-V. El slash, recuerda que viene siendo, pues, nuestra diagonal, puede ser así. O simplemente con presionar disco local, bueno, cd, espacio, dos puntos, c, espacio, c, perdón, c, dos puntos. Ahí está. Sí, espacio, diagonal. Ahí está. Inmediatamente, no importa cómo pongas el slash, nos da al directorio de disco local c, como también buscar la parte de los directorios, lo que vimos al principio de este video. Sin más, me despido. Soy su amigo Víctor Rafael Sánchez, director general de esta firma llamada Owicron. También no te pierdas, por favor, todo lo que subimos en el canal de YouTube todos los días, como también en la sección de nuestro amigo Francisco Banegas, gran desarrollador, developer de la comunidad de Owicron. Que tengan una excelente tarde, chicos. Vámonos. 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 Vámonos.